Bueno, después de hacerle ese gran peinado, magnífico peinado, Diana, que me tiene que apagar. Ya te voy a apagar la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren los mamones, aquí los tenemos. Los dejaron poquitos y los ángeles empezó a comer y estos chiquitinos los anduvieron como estuvimos haciendo comidas. Pero para lo que vamos a ocupar, no llore, niña. ¿Qué ves del oído? Ya, rato anda con eso. ¿Para qué no ayuda? No pongo. Mejor. ¿Para qué no voy a comer yo? Hace la cosa para que miren cómo lo vas a hacer con el tapón. No, que tengo que atrapar a Florina. Ya me voy. Salud. Vaya la luz, te digo. Algo te dicen ayer. Te vas a la mejor, hija. Vamos, vamos, vamos. ¡Vaya! Ahí vienen. Bueno, hacer una pausa lineal. Bueno. Vamos a... Yo voy a ver que estas uñas me han salido buenas, me las pegué bien. Lavé. Y no se me han caído. Así que... Vamos a ver vitamina C. Bueno. Vamos a hacer poquito porque yo ya ando medio templado. Lo tiempo igual yo. Ahí poquito. Y le echando ahí para... ¿Esta es chile? Sí. Y todavía me preguntan. ¿Esta era mamón? Este era mamón, miren. Ay, no. Niña, niña, niña trajita, pa. No, fíjate. Voy a agurarte, eh. Voy a buscar. Voy a buscar el mismo limón. Ahí todavía hay. No, yo estoy al reciente. ¿Ah? Voy a ir a ver allá abajo, porque ahí es la mujer que no me coño, pero se venga cuando son ustedes. Voy a ir a ir al mismo para ver ahí. Bueno, pues, mi gente, pues, miren que llegó el trabajador que mi papá ha buscado. Así que le estábamos ahí dando las indicaciones. Y por eso tanto el atraso, ¿verdad? Así que es que mi papá va a hacer un cercado. Así que eso era lo que estábamos haciendo. Y pues voy a terminar la preparación de estos jocotes. Pues ahí le echó sal, le echamos limón, valentina y tajín. Y pues olvide esta parte del video quedó así, porque de tanta pausa que hacíamos, se me olvidó encender los micrófonos. Así que por eso así quedó, ¿verdad? Pero pues ni lo habíamos fijado hasta que niña Diana se fijó, que lo teníamos apagado. Y como pueden ver, pues ahí lo empezamos a encender. ¿Verdad? ¿Verdad? El video salió mudo. Voy a repetir lo que dije. Es que se lo olvidan los micrófonos. Dije que vino el que va a trabajar. Y papá mandó a acercar. Así que hasta ahorita vino. Así que por eso hicimos una pausa. Así que disculpen y dispensen. Qué rico quedas, hijo. La que dijo que no me iba a dar. Ya rato me estaba llorando, por favor le dijo. Dile a tu hermana que te da agua. Dile a Yeli que te da agua. No, pero yo ando desemplado, ¿tú sientes ya? Ah, esto ya está bueno. Para lo chupado vos y te lo tragas. Me van a dar un palito ahí en el estómago. Ay. Me acuerdo cuando los tragábamos los mamones. Nosotros llorábamos. Ay, te vas a morir. Le dije a uno. Dale agua a la niña. A ver. Está buenísimo. ¿Ya no te duelen las 3, no? No. No, no, ya. Pero me siento rara. Me sentís que te transpira. ¿De acuerdo? Que sentís brisa. No, no está aquí. No, es la costumbre. Me siento muy rara. Vaya niña, expresa lo que es en ti. Sentís que te sopla mucho la cabeza. No ando, no ando el pelo suelto, pues. Lo siento bien. ¿Cómo es el típico? ¿Pica? Lo siento bien. Dije, nunca explica. Lo siento muy amarrado. Pero si amarrado siempre lo andas. Lo siento, pero... Digo yo que lo más que desciempla son los mamones. Yo sé por qué, pero los mamones desciemplan más. No. 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 se le antojó, quedan buenos así, así que hasta mañana será el otro próximo video porque ya se los hizo tarde, íbamos a ir a algún lugar, pero se cambiaron planes, así que hasta mañana.